Muy buenas amiguetes ojerosos, ¿cómo lleváis el domingo? Espero que bien, espero que estéis recuperados de la jornada de ayer. Hoy, como son solo 5 partidos, la repasamos primero y luego vamos con las previas. Vamos a leer. Lo he dicho, repasito con pinceladas, algo exprés, con lo que se pudo haber ayer jornada de sábado que empezó, pues ahora muy tempranera, con un Philadelphia 76ers contra Phoenix Suns. Los Suns acusando mucho la falta de un base, se hace un equipo previsible y en los Sixers, de nuevo tanto Tobías como Kelly Ubre como Maxi acompañando súper bien a Embiid. Los Pacers, qué excepción los Pacers, ¿no? El sube y baja, Charlo terminó llevándose un partido loquísimo, la verdad. De hecho, los Pacers de 19 puntos en el segundo cuarto pasan a ser 50 en el tercero. Es la mejor anotación de Halliburton, 43 puntos, la igualó anoche y se quedó estéril. Qué actitud tan pobre la de los Lakers ayer en Orlando, no me gustó nada lo que vi. Y bueno, lo que vi de los Lakers, porque lo que vi de Orlando me encantó. Ese equipo que muerde en defensa, en casa, es un equipo fuerte, es un equipo pesado, un equipo pegajoso y luego encima si tiene a banquero poco a poco aportando cada vez más, pues se hace un equipo peligroso. Creo que el objetivo ya de Orlando tiene que ser mirar un poco más, un poco más allá y oye, ¿por qué no ir a por el play-in? No quedarse simplemente con las migajas por abajo de los peores del este. Yo creo que es un equipo que puede seguir creciendo. Atlanta Hawks, remontando en la segunda parte a Pelicans, fue aún más 25 en la segunda parte, otra vez remontando este equipo. Los Celtics y los Nets en el festival del triple, ahí está un máximo anotador, pues los Celtics volvieron a ganar y son el único invicto ahora mismo de la NBA. Los Kings, perdidísimo sin Darren Fox, otra vez anotando muy poco. Veremos si no se les hace larga la espera hasta que vuelva su estrella. Gran partido de Anthony Edwards con Minnesota Timberwolves. Ayer, por fin, vimos un partido de esos de más de 30 puntos, que me gustaría ver más de manera regular, tanto en Edwards como en Towns. Y los Nuggets, pues a su ritmo, ¿no? Un poco al son de Nikola Jokic, que se quedó a solo una asistencia de lograr un nuevo triple doble. Y me arranco con las previas de este NBA Sundays en Detroit. Los Pistos reciben a Phoenix Suns, los Suns en back-to-back, lo acabo de decir, perdieron ayer en Filadelfia, un partido en el que acusaron mucho la baja de Devin Booker. Ojo, porque creo que hoy Booker sí que va a volver. Tanto Booker como se habla de que hasta Bradley Bill podría hacer su debut con el equipo. Es que los echan mucho de menos hasta ahora, los Suns no los hemos podido ver. Esa es la realidad. Los promedios de Devin Booker, ahí los veis, 31,5 puntos, 7,5 rebotes, 10,5 asistencias. Ojito como vuelva, porque encima sus porcentajes de acierto están superando el 55%. Las mismas bajas en los Pistos, que también se presentan con tres derrotas consecutivas. Un equipo, le está costando, ¿eh? Le está costando crear. Le está costando mucho, pierden muchos balones. Los equipos creo que saben un poco por dónde atacarles y en seis partidos se nos ha caído, ¿no? Se nos ha caído todo lo bueno que parecía que habían montado. Veremos si Monte Williams consigue hacer que este equipo vuelva a resurgir. El caso es que en esta seguidilla de derrotas, los porcentajes de aciertos son muy bajos. Están en 42, 43. Con esos porcentajes le van a hacer muy poco daño a los Sands. Los Sands últimamente están quedándose en esos puntajes bajitos. Incluso llegan a dejar a algunos rivales en puntajes muy, muy bajos. Tiran bastante de defensa. Así que yo por estos detalles, teniendo en cuenta que puede volver Booker, y ahí veis sus estadísticas, que Durante está a un gran nivel y que a los Pistos les está costando mucho anotar, ¿no? Que es lo que podría hacer daño a Fénix, un partido a puntos. Tengo que dar por favoritos, mínimamente favoritos, a los visitantes. Y sigo en San Antonio, en el Frostbank Center, con un partido que seguro a muchos os apetece, entre los Spurs y Toronto Raptors. Los Spurs, pues, tras esas dos victorias cosechadas contra los Sands, empiezan a meter miedo. Sobre todo, Wenbanyaba, con ese partido de 38 puntos, 10 rebotes. Iban ganando fácil, se relajaron un poco. Al final es un equipo un poco kamikaze y apareció la bestia, ¿no? El gigante francés. Muy atentos también a Trey Jones, que hoy va a ser, creo que, titular por primera vez, porque Devin Basel es baja, una baja importante la de Devin Basel. Pero esto nos da la oportunidad de ver a Trey Jones como titular. Un tipo que igual pasa algo desapercibido, porque sale desde la segunda unidad. Pero es que tiene un más 47, San Antonio, con el en cancha. Y en ninguno de los cinco encuentros que ha jugado el equipo, ha estado en negativos. O sea, que cuidado, este chaval hoy. Aporta bastante más sentido al juego del equipo de lo que pueda parecer, ¿no? Para el que no haya visto a San Antonio, es un chico que le mete algo más de sentido, como digo, ¿no? Al juego. Un ritmo alto y a puntos es lo que necesita San Antonio, porque es lo que estamos viendo en todos los partidos cuando se nos quedan agarrotados en ataque. Es un equipo que se hace muy poco peligroso, ¿no? Hoy le podría pasar. ¿Por qué? Porque se enfrenta a Toronto, una de las mejores defensas. Solo encajan 106 puntos por partido y permiten solo un 42,6%. Este último dato es el mejor de todos los equipos de lo que llevamos de competición. Es decir, Toronto lo que intenta es amarrar los partidos desde la defensa. Hoy supondrá un reto físico brutal, sobre todo para los grandes, ¿no? Siakam y Poeltel. Veremos si consiguen parar a un buen Van Yama, que va en subidita. Y luego, lo que creo que podría ser el partido, ¿no? Algo parecido, buscar a lo que fue el encuentro contra los Bucks. Ese partido que ganaron 130-111 en el que les entraba todo, que iban muy bien en ataque, con más confianza de la que suelen tener. No es un equipo que de normal les cuesta anotar. Como os digo, creo que esto hoy se puede ir del lado, el ritmo de partido, del lado de San Antonio y por eso les doy como favoritos. Pero Toronto puede meter en apuros al equipo de Popovich, ¿eh? Y voy a poner el foco en dos jugadores que igual no imaginabais, ¿no? Lo que os he comentado, Trey Jones, creo que hoy puede ser una pieza muy importante para San Antonio como director de orquesta. Saliendo desde la segunda unidad, rondando la treintena de minutos, estos son sus promedios. Hoy creo que los puedo elevar sobre todo en cuanto a asistencias. Por parte de Toronto, Schroeder ha empezado con muy buen pie. Sus promedios son muy buenos. 9,3 asistencias con pocas pérdidas de valor. Si hoy Toronto consigue ir a más puntos, lo lógico es que él sea uno de los que más aumente esos promedios, ¿no? Por lo tanto, voy a tener en cuenta hoy el duelo de bases en ambos equipos. Y sigo con otro partidazo en Cleveland, en el Rocket Mortgage Fieldhouse. Los Caps reciben a Golden State Warriors. Los Caps, en dinámica peligrosa, solo han conseguido ganar uno de los últimos cuatro partidos que han jugado. Fue contra los Knicks, en el Madison. Han tenido problemas de lesiones. Esa es la realidad. Pero es un equipo que, por ejemplo, otro día contra Indiana Pacers se dejan marchar una ventaja, ¿no? O sea, se les va en el marcador hasta casi 20 puntos e Indiana. Luego, cuando intentas remar, cuando eres un equipo que tampoco eres demasiado bueno en la ofensiva, ¿no? Pues se te hace prácticamente imposible, por muy malo que sea el otro equipo defendiendo. Hoy eso es algo que tienen que evitar porque enfrente tienen a Curry y compañía. Espero que lo hagan. Espero un partido a bastantes menos puntos de lo que vimos el otro día contra los Pacers. Y el que no falla es Donovan Mitchell. Más de 32 puntos por partido. Quizás necesita algo más de compañía. Y si esa compañía no llega, como os digo, tienen que ir los Caps a buscar el partido abajo tanteo. Por parte de los Warriors. Thompson es duda. Clay Thompson. Así que quizás, teniendo en cuenta que vuelven a jugar mañana en Detroit contra los Pistons, le den descanso y yo metería a Moses Moody en el quinteto. Veremos si esto es lo que hace Kerr y veremos si juega o no Clay Thompson. Los Warriors, cinco victorias seguidas, pero las dos últimas dejan muchas dudas. El último encuentro contra Oklahoma, si el árbitro llega a señalar, por ejemplo, técnica flagrante a Draymond Green, el partido cae del lado de los Oklahoma City Thunder. Si en el partido contra Sacramento Clay Thompson no cuela la canasta en el último segundo, pues también no están jugando con fuego últimamente. Así que esto tenedlo muy en cuenta porque es un equipo que hoy, ya os digo, yo no lo veo ni mucho menos favorito. De menos a más en el triple, eso sí. Esto es una característica que han tenido en esta dinastía, ¿no? Matar a los rivales desde el triple. Habían empezado fríos. Trece triples, ¿no? Pues ya están en catorce y subiendo porcentajes. Y a la vez es uno de los equipos que mejor defiende el triple. Hoy esto, la verdad, es que los Cavs no es un equipo que suele hacer mucho daño a los rivales desde la larga distancia. Así que, en principio, no deberían mostrar todas sus virtudes en defensa desde el triple, ¿no? Tendrán otros problemas, más bien, que son en la pintura y la media distancia. Y luego, vital la producción de los secundarios, que no se nos quede solo Stephen Curry, ¿eh? Porque si no, es lo que hemos visto un poco en los otros partidos, que al final sufren demasiado. Yo voy a dar la victoria a los Cavs, ¿eh? Me parecen favoritos esta noche. Siempre y cuando puedan amarrar, ¿no? Puedan jugar un partido más a lo defensivo, a lo que ellos esperan. Veo mejor, veo más atinado, veo más... con más protagonismo que cualquier otro jugador. Incluso por encima de Stephen Curry a Donovan Mitchell, así que voy a darles ese mínimo favoritismo. Me fío hoy de la victoria de los Cavs, teniendo en cuenta que dejen a Warriors en poco puntaje. Y, ojo, mucha más miga de la que pueda parecer este partido entre Dallas Mavericks y Charlotte Hornets, una y media, American Airlines Center, los Hornets, en back-to-back. Y, cuidado, porque Roussier ayer tuvo que abandonar el partido y no regresó. Ganaron a Indiana Pacers por un solo punto. No sé hasta qué punto, valga la redundancia, están preparados estos Charlotte Hornets para un partido en back-to-back con gente tan delicada como la Melo Ball, Gordon Hayward o el propio Roussier que, mala pata, está tocado. Roussier ha hecho 20 o más puntos en cada uno de los partidos de Charlotte. Sería una baja muy, muy sensible, muy atentos a la última hora. Dos equipos muy diferenciados, Dallas, Martillo, Pilón desde el triple, porcentajes tremendos, superando el 40%. Es uno de los equipos, además, que más triples hace, que más triples lanza. Charlotte, uno de los equipos más flojos en este apartado, ya no solo en el apartado ofensivo, también en el defensivo. Es que Charlotte permite, está en promedios de más del 40% de permisividad desde la larga distancia. Esto quiere decir que hoy Dallas, hoy los jugadores de Dallas, hoy un Grant Williams, se puede poner las botas a enchufar triples siempre y cuando tenga esas situaciones solo en las esquinas. ¿Dónde tiene la ventaja Charlotte? Clarísima, en la pintura. Ayer le hacen 74 puntos a Indiana Pacers. No es la primera vez que esto sucede. En los últimos partidos hemos visto alguna vez más cómo Charlotte te hace más de 70 puntos en la pintura al rival. Tiene un agujero tremendo ahí Dallas, el rookie Lively es un flan y esta noche Mark Williams lo puede destrozar. Si esa conexión, la Melo Ball Mark Williams funciona, Charlotte puede mantenerse en el partido, puede sacar muchas canastas fáciles. Ahora bien, ¿quién manda aquí? Señor Luka Doncic, prácticamente promedios de triple doble. Si hiciéramos ahora mismo quién es el MVP, seguramente Donchic te sale entre los tres primeros. Sería el factor también más a desequilibrar la balanza. Voy a dar favorito a Dallas porque al final es un equipo que está siendo bastante más solvente. Charlotte llega en back to back. La ventaja de Dallas es sumar de 3 en 3. La ventaja de Charlotte es sumar de 2 en 2. Y por eso me quedo con la victoria de los locales. Pero ojo, no creo que tenga por qué ser fácil. Y termino esta jornada de 5 partidos en el Moda Center. Partido repe. Los Blazers reciben a Memphis Grizzlies. Hace un par de noches ganaron los Blazers en la prórroga 115-113. Un partido muy igualado. Grizzlies abrió una brecha al final de 10 puntos pero están oxidadísimos en ataque. Permitieron que los Blazers recortaran la diferencia y mandaran el partido a la prórroga donde se lo terminaron llevando. Muchos nervios mucha tensión en unos Grizzlies que mantienen las bajas de Jamorant, de Steven Adams, de Brandon Clark, de Derrick Rose. Añaden de nuevo la de Conchar. Podría volver eso sí Santiago Lama. Por parte de los Blazers Scott Henderson, Anthony Simon e Ace OneRide no pueden jugar. Tumani Kamara es duda. Así que más o menos mismos quintetos que el otro día. Lo he dicho. Muchísima tensión en los Grizzlies. Les está costando mucho cerrar los partidos. Les terminan perdiendo. Les cuesta notar a los Blazers también. El otro día con solo un 40% de acierto se llevan el partido. Dos equipos claramente tendencia a partido under. Dos equipos a los que les cuesta mucho hacer puntos especialmente a los Grizzlies esta noche como no aparezcan de nuevo. Desmond Bain y Aaron Jackson dime tú a mí quién anota aquí. Smart está muy irregular que tampoco ha sido nunca un anotador desde el banquillo no ves jugadores que puedan tener ni Williams ni Roddy Tillman el otro día pasó a la segunda unidad tampoco. Está complicada la cosa en los Grizzlies la verdad. Así que lo dicho necesitan a los mejores Bain y Jackson para llevarse el partido esta noche y quiero destacar la incursión de Brockton en el quinteto creo que le aporta mucha cordura al juego de los Blazers un equipo que no hizo casi asistencias 19 pues 10 de ellas fueron de Malcolm Brockton que en un momento Clats pues es capaz de encontrar la mejor situación y al final por eso voy a dar favoritos a los Blazers veo nervios en Memphis se lo pueden llevar está claro pueden plantar una gran defensa y meter en problemas de nuevo a los Blazers pero es que luego en ataque no les veo cosas creo que hay más sentido en lo que puede hacer Portland así que los doy como ligeramente favoritos de nuevo y hasta aquí el vídeo de previas de hoy muchísimas gracias a todos los que paséis cada día por aquí dais like compartís interactuáis pasad muy buen domingo seguir haciéndolo esta noche no hay última hora en la plataforma morada así que os espero mañana lunes por aquí con más previas chao chao